hola hola bienvenidos a mi canal la receta de anita hoy les traigo una rica receta que les va a encantar de un pollo a la naranja espero les guste y los invito a ver el paso a paso vamos con los ingredientes aquí tengo una soya grande y una pequeña pero ustedes pueden usar dos grandes o tres o cuatro pequeñas aquí tenemos ajos que vamos a ocupar aproximadamente toda la cabeza de ajo voy a ver cuántos ajitos tenía y tenemos cuatro huevos vamos a ocupar azúcar morena tenemos tengo aquí cinco naranjas pequeñas que éstas fueron las que encontré porque éstas valen unos 50 cada uno gustan cuartista cara pero eso lo voy a ocupar bueno la voy a ocupar pero voy a ocupar la ralladura de naranja ok pero eso la compré así aparte entonces tenemos seis naranjas tenemos un pedazo de de jengibre tres chiles ya vienen así bueno vamos a ocupar cuatro porque me falta el verde vamos a ocupar aquí pimienta comino salsa soya se me quiere caer el pollo un poco para harina maicena o pecula de maíz jugo magui ajo en polvo curry eso es lo que vamos a necesitar hoy voy a lavar bien el pollo con limón lavarlo bien para decirle cómo lo vamos a marinar porque lo tenemos que dejar aproximadamente una hora marinando ok bueno mis amores miren yo ya avance picando el pollo tengo aquí seis muslos uno dos tres cuatro cinco seis no muslos no los encuentro la parte de arriba del pollo ven aquí está la parte de arriba entonces lo que voy a hacer yo es que ya lo lavé bien con bastante limón o si no con vinagre si no tiene limón lavenlo con vinagre entonces yo lo que le hago es que le quito toda esta gordura se la quito porque no nos sirve para nada 11 vamos a partirlo así vamos a sacar la carne y en los huesitos no nos vayamos a agotar los dejamos guardados en la red para hacer un caldo de pollo cuando uno va a hacer algo de otra cosa uno pone a cocinar esos huesitos para que salgan el puntito que queremos para echarle para el tejado a cualquier comida que vamos a hacer porque lo que quiero solamente es la carnecita y yo lo parto en dos pedazos de este tamaño porque este pollo lo vamos a freír después pero ahorita lo vamos a poner a marinar de una hora media hora una hora para mí una hora para que agarre bien el sazón lavo mis manitas como siempre entonces voy a agarrar este traste y voy a agarrar todo no, espérense vamos a hacer así primero vamos a echar primero la salsa soya ya me está acabando pero tengo que dejar un poquito para la otra media taza media taza de salsa soya vamos a agregarla aquí y aquí le vamos a agregar una cucharada así grandota de espécula de maíz o maizeno y lo mismo vamos a hacer con el jugo magui vamos a agregarle una cucharada esto solamente es para marinar el pollo ok una cucharada esto lo vamos a mover bien vamos a agregar vamos a integrar la fócula de maíz o la maicena y vamos a echar el pollo esto lo llevamos a la refre lo dejamos marinando en la refre ok vamos a moverlo bien vamos a integrarlo bien esto lo tapamos bien esto lo tapamos bien con un nylon o si tienen algún traste con alguna tapadera mucho dulce mucho dulce también mis manitas y esto lo llevamos a la nevera y seguimos con los otros ingredientes bueno mis amores sigo con los vegetales picándola ya aquí tengo 3 6 7 8 9 aquí tengo un pedazo de jengibre bien picadito bien picadito entonces el ajo lo vamos a picar de esta manera vamos a hacerle así si no quieren el ajo pueden echarle ajo en polvo esto no me sirve para esto entonces yo lo voy a picar así bien delgadito y voy a ponerlo aquí ok ok el chile vamos a partir le vamos a sacarle todo esto no tiene casi nada entonces lo vamos a partir en 4 así en 4 vamos a a quitarle esto la avena esta la vamos a quitar porque lo que estamos haciendo es un tipo de vegetales que no queremos que quede tan pero tan bien de la otra mitad yo la aporto por mitad queremos que los pedazos nos queden así bien que no nos queden tan pequeños no así mejor bien vamos a partirlo aquí para que no queden tan grandes que no se le quitamos esto lo hacemos por mitad un uno y dos y así lo vamos a ir partiendo todos y aquí tengo yo también unas cebollas blancas pero no voy a ocupar la cebolla solo voy a ocupar este el tallo ok voy a seguir picando aquí tengo la cebolla en agua tibia para no ponerme a llorar ok y también la cebolla la vamos a picar de esta manera la agarramos y la partimos por mitad ven la partimos por mitad ahora la partimos por la otra mitad y también por la otra mitad y también por la otra mitad ven así como es bastante grande entonces aquí vamos a agarrar solo vamos a partirla por en medio y nos tiene que quedar así ok aquí la partimos por mitad por la otra mitad y por la otra mitad ok y por la otra mitad así así de fácil ven ahí está esta la partimos aquí y dos así vamos a partirla aquí uno dos ok uno dos así la vamos a ir picando todas después voy a exprimir la naranja el pollo se está marinando como se lleva bastante tiempo en picar los vegetales entonces entonces tenemos suficiente tiempo pero si no primero lo pueden dejar toda la noche marinando mucho mejor en la noche lo hacen y ya la mañana se los levantan a hacer ok bueno voy a seguir con esto bueno miro mis amores hoy voy con las naranjas estoy exprimiéndolas voy a medir cuantas tazas voy a ocupar o cuantas tazas salieron de las 6 naranjas para darle la medida para que si ustedes no tienen naranjas naturales pueden comprar el jugo de naranjas entienden por si te voy a medirla yo voy a medirles a ver cuantas tazas me salieron de las 6 naranjas y a veces la naranja es pequeña a veces la naranja es grande bueno mis amores ya puse a escurrir el pollo le saque todo el marinado que le ven lo puse a escurrir hoy voy a agregarle un poquito de sal muy poquita y vamos a moverlo vamos a moverlo bien ok aquí lo tenemos un poquito aquí aquí voy a a batir los huevos tengo 4 huevos pero depende de la cantidad que ustedes vayan a hacer es lo que ustedes van a necesitar para para envolver todo lo que es el ya tengo el aceite también bueno aquí tenemos los huevos batidos ahora vamos a preparar la harina la harina le vamos a agregar media cucharadita de pimienta una cucharada de curry si no tienen curry si no tienen curry le pueden echar azafrán o este como es que se llama este tumeric este le pueden echar de este ok vamos a agregarle media cucharadita de cominos y media cucharada de ajo en polvo ok y vamos a agregarle también media cucharada de sal no muy llena no muy llena porque acuérdense que la todo esto trae y aquí tengo yo 3 tazas de harina vamos a revolver todo esto ven con la harina y aquí nosotros vamos a ah me falta algo yo le voy a echar 2 cucharadas de fécula de maíz una y dos y aquí ya tenemos preparada nuestra harina ya tengo el aceite ya calentando porque vamos a freír este pollito entonces lo que yo voy a hacer es esto voy a echar pollitos en el huevo ven y después lo voy a poner en la harina y lo vamos a envolver bien 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 envuelto y lo volvemos a pasar de regreso al huevo y lo vamos a revolver bien y lo volvemos a pasar de regreso a la harina pueden ocupar si quieren solo 2 tazas de harina pero como les digo es dependiendo porque si se agarra con más profundidad y se le echa la al pollo y queda más cubierto vamos a echarlo esto lo vamos a freír a juego medio para que no se nos vaya a arrebatar y así lo vamos a ir primiendo todo vamos a ponerle el número 6 y así lo vamos a ir viendo todo todo, 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 todo si necesitamos más huevo no, utilizamos más huevo y vamos a ver hay que dejarlo que se nos dore bien de un lado este pollo huele riquísimo este pollo huele riquísimo ya se doró de este lado vamos a darle vuelta al otro lado para que se vaya cocinando el día y así lo vamos a seguir friendo todo bueno mire yo sigo friendo ya van 2 tandas yo tuve que volver a agarrar 3 huevos 3 huevos más porque no me estaba para esto esto fue lo que quedo de la mezcla y esto es lo que quedo de la harina no quedo casi nada porque acuérdense se moja en huevo se moja en harina se vuelve a meter al huevo y se vuelve a mojar en la harina y va para el juego ok mi amores vamos a ir dándole vuelta si quieren hacer los pedacitos más pequeños los pueden hacer más pequeñitos lo que pasa es que así se miran grandes porque acuérdense que van envueltos 4 veces en huevo y harina entonces se miran así grandotes pero ustedes pueden hacer más pequeños el pedacito si ustedes quieren para que para que les ajuste más o eso es opción bueno vamos a terminar de freír eso y después vamos con los vegetales vamos a freír los vegetales también voy a buscar en mi sartén y regreso bueno mis amores hoy vamos con los vegetales yo aquí tengo aceite de sésamo pero si ustedes no tienen este aceite no importa podemos usar aceite de olivo o aceite de canola por eso no se vayan a a preocupar vamos a echarle una y dos cucharadas de aceite ok vamos a a echar el ajo y vamos a mover y vamos a mover muy bien para que se nos vaya integrando con el aceite y también le vamos a echar el jengibre a vamos a dorarlo un poquito a a a a que rico huele el ajo y esto no crean que esto va a quedar así en los pedazos como se va a cocinar hay que dejarlo bien para que se vaya deshaciendo ah pero si no quieren así el ajo en filetitos pueden hacerlo bien picadito como hice el jengibre ok y si no quieren mucho ajo también pueden echarle poquito ahí es opción de ustedes yo les estoy enseñando como hacer la receta porque esto es lo que nosotros vamos a almorzar hoy en la tarde ok que rico huele esto entonces ahora le voy a agregar todo lo que es los vegetales ven vamos a sofreír todos los quesos vegetales tienen que quedar bien tiernitos le digo yo tiernitos que queden bien cociditos vamos a dejar esto que se sofría bien que se integre todo vamos a echarle una cucharada de de salsa soya y lo vamos a dejar aquí ok nos voy a agregar otro poquito más de aceite ok para que no se nos vaya ok esto lo dejamos aquí a que se cocine y yo voy a preparar la la el el jugo de naranja bueno aquí le echo una cucharadita de aceite y vamos a agregar la ralladura de naranja y vamos a moverla bien vamos a moverla bien entonces aquí yo voy a agregarle y vamos a dorar un poquito este voy a agregar voy a agregar dos tazas de jugo de naranja dos tazas de jugo de naranja pero vamos a dejar esta a limpiar aquí que no me gusta esta y yo le voy a la misma taza de jugo de naranja yo voy a agregarle una cucharada de fécula de maíz o maicena y vamos a disolver esto la maicena vamos a seguir moviendo vamos a disolverla bien que no nos quede grumito porque entonces se nos empelota en el en la mezcla que tenemos aquí vamos a echársela vamos a moverlo vamos a moverlo moverlo muy bien si necesita mas jugo le vamos a echar mas jugo yo le voy a echar media taza no, una taza lo que hay que aquí una taza mas una taza mas ok ok porque yo no quiero que esto y de aquí ya ya esto ya va a estar voy a bajarle un poquito el fuego porque no quiero también que se me queme vamos a ponerlo a numero 2 que se vaya consumiendo con esto ahora aquí yo le voy a agregar una taza de azúcar azúcar morena y vamos a seguir moviendo o sea son 3 tazas de jugo de naranja si no tienen el jugo de naranja asi natural de las naranjas pueden utilizar el jugo de naranja que venden en que venden en la el jugo que se necesita pues que tomamos en las mañanas vamos a mover bien esto ya esto ya esta mirenlo que necesidad tienen de ir a comer a una parte donde venden esta comida si no voy a decir el nombre porque no quiero vamos a apagar el juego si ustedes la pueden hacer en su casa si ustedes la pueden hacer en su casa una cucharada se espera de miel vamos a echársela que no nos quede nada porque la miel esta carísima y no la podemos desperdiciar ok se me vio olvidado se acuerdan que la 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 como esa es la vainita esa que lleva la cebolla se me había olvidado que no se la había agregado pero miren yo se la agregue y ahí esta y ahí esta miren que bonito esta esto ya esta no queremos que se nos cocine mucho 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 como me dice mi nieta te quiero mucho 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 ven aquí estamos haciendo esta salsa que queremos que nos quede espesita acuérdense solo es una bueno depende la cantidad que ustedes hagan tienen que agregarle en las cosas tienen que duplicársela o quitársela porque si van a hacer más cantidad de de pollo pues se supone que tienen que echarle más más jugo de naranja ok supuestamente yo había hecho un poquito más porque dije no voy a tomar mi vasito de jugo de naranja pero no justo ven miren miren como queda ven miren que rico esto esta delicioso ahora aquí en esto de aquí lo dejamos aproximadamente unos 3 o 4 minutos que la que la salsa si ustedes miran que la maicena les espeso mucho echenle un poquito así como hice yo echenle un poquito más de pero es necesario que lleven la cucharada de maicena porque eso es lo que le va a la consistencia que se ponga así que nos quede la miel así pues ok entonces aquí lo que vamos a hacer es esto esto debe de tener agua y nosotros no queremos que eso tenga agua entienden bueno no agua el juguito nosotros no queremos eso nosotros queremos que esto esté seco entonces lo que yo voy a hacer es que esto lo voy a poner a escurrir para echárselo a la salsa bueno mis amores piren ya pasaron los 4 minutos hoy lo que vamos a hacer es que le vamos a echar el pollo y revolviéndolo no lo entregaron bien unimos integrandolo para que todo el pollo quede con el hilo con el sabor al ar bueno mis amores miren ya está todo integrado ahora vamos a echar los vegetales ven aquí están los vegetales bueno ya cuando cuando ustedes echen los vegetales ya tienen que tener el juego apagado ok ya la salsa ya se integró en todo 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 lo que es el pollo hoy vamos a agregar este pollo en el plato de la presentación ven que rico espero les guste esta receta se suscriban a mi canal me regalen un dedito arriba compartan mis videos si les gusta me comenten comenten cuando cuando hagan la receta ven ven aquí está voy a ponerle vegetales encima ven voy a ponerle los vegetales encima aquí ahora ahora le vamos a echar un poquito de de la de la del cebollín ahí bueno mis amores miren aquí está nuestro plato del día de hoy espero les guste y los y hasta el próximo video mis amores quédale y y qué y 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 Gracias por ver el video.